Oiga familia, pues con esa felicidad y ese amor vamos a cocinar el día de hoy. Usted y yo sabemos que el principal ingrediente pues es precisamente la felicidad y la actitud con la que debemos de cocinar. Y el día de hoy pues no será la excepción. ¿Qué le parece si hacemos una rica salsa de nopales? Pero vamos a hacer unas albóndigas de sardina. Mucho le he platicado a usted que la sardina, bueno, pues siempre la conseguimos a pesos y centavos. Regularmente está en promoción y encontramos la lata desde 15 pesos, 13, 19 pesos, pero no pasa de 20 pesos. Pues la sardina tiene mucho omega 3, tiene muchos omegas, pero lo más importante tiene hierro, fósforo, calcio, tiene todos los nutrientes que requiere nuestro cuerpo. Es por eso que debiéramos de acostumbrarnos al menos una vez a la semana comer sardinas. Vamos a comer económico, vamos a comer muy nutritivo y por eso nosotros nos encargamos de darle a usted las mejores opciones. Pues cheque lo que voy a hacer con la sardina. La sardina regularmente la encontramos en presentación con salsa de tomate, pero bueno, pues esa salsa de tomate a veces no nos gusta mucho el sabor. ¿Qué le voy a recomendar? Usted las va a sacar, las va a poner en un recipiente y por aparte vamos a tener agua. ¿Para qué? Para enjuagarlas. Vamos a poner agua natural y fíjese cómo estoy tomando las sardinas y estoy dejando la salsa de tomate en el recipiente donde pues las había vaciado. Entonces ahí están las sardinas, les estoy quitando esa salsa de tomate que en ocasiones les digo pues no nos gusta mucho el sabor o es demasiado fuerte y bueno, pues la realidad es que no tiene prácticamente nutrientes esa salsa de tomate. Lo que tiene los nutrientes es la sardina, de tal suerte pues que las estoy enjuagando. Ya les quité la salsa de tomate, cheque usted el dato, esto únicamente muy suave para que no se me deshagan, lo que voy a hacer es lo siguiente. En otro recipiente, bueno, pues ya las voy a sacar de agua y las voy a ir depositando ya limpias. Cheque nada más qué maravilla, qué sabor y lo más importante, que tenemos la certidumbre de que voy a comer rico, delicioso y que voy a comer verdaderamente la salud y que no voy a comer la enfermedad. Entonces por pesos y centavos tenemos un delicioso platillo que son unas maravillosas albóndigas que vamos a preparar el día de hoy. Ahí está ya la sardina ya enjuagadita, sin salsa de tomate y sin excusa para que usted me diga, Jerónimo, no me gusta el sabor a sardina. Pues ya le quitamos ese molesto juguito de tomate. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues bien sencillo. Voy a preparar en la licuadora lo que voy a marinar. Voy a poner tres huevos, cheque usted el dato. Voy a poner los dientes de ajo, sí, únicamente el 50% de los dientes de ajo. Tantita mostaza y una rebanada de cebolla. Ahí está la rebanada de cebolla. Esto lo voy a moler y lo voy a depositar con las sardinas. Esto para asegurar el sabor que van a tener las albóndigas. Se va a ir moliendo. Pero por aparte, pues, ¿qué le parece si comenzamos a hacer nuestro puré de tomate que tanto nos gusta? En un recipiente voy a vaciar los tomates ya partidos que hoy amaneció a 4 pesos con 90 centavos el kilo de tomate. Esto lo voy a dejar que se vaya cociendo, lógicamente con tantito ajo y tantita cebolla para que se vaya sazonando todo junto. Ahí lo voy a dejar. Y los nopales, ya tengo agua hirviendo. Cheque usted lo que voy a hacer con esta agua hirviendo. Pues voy a poner a cocinar los nopalitos que ahí están listos. Y voy a ponerle el chile cascabel. Tres chiles cascabel. Lo dejo que se cocine. Y como pusimos los nopalitos a cocer, le pusimos por ahí el chile colorado, el chile cascabel, como usted le conoce, o pisado. Y ahí está cocinado ya listo. El tomate, bueno, pues le pusimos el ajo y la cebolla. Y ya está el puré. Entonces, pues todo está avanzado. Las sardinas, pues vea cómo quedaron. Les quitamos la salsa de tomate, las enjuagamos, las dejamos secar muy bien y están listas. Y en la licuadora pusimos mostaza, pusimos huevo, pusimos una rebanada de cebolla. Las molimos muy bien y está ya listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a comenzar a preparar las albóndigas. Primeramente tengo que machucar, oprimir, como usted le diga. Ahora sí, hay que desmenuzar y hacer un paté con estas sardinas. Ahí están listas. Vea usted cómo queda la carne magra ya de la pulpa de las sardinas. Queda deliciosa, suculenta. Y bueno, mire, la textura solita ya es como si fuera carne molida. Ahora lo que voy a agregar es lo que había ya licuado aquí en la licuadora. Ahora vamos a sacarlo todo perfectamente y voy a ir agregando muy poquita sal, porque la sardina prácticamente ya viene con sal. Entonces agrego muy poquita sal y tengo listo mi pan molido para irle dando la textura que requiero y que queden listas las albóndigas. Cheque usted el dato. Ahí está. Ahora voy a agregar tantito pan, más o menos una taza de pan molido, para que me dé la textura que requiero y comenzar a hacer las albóndigas. Y cuando tenga mi salsa de tomate, pues irlas poniendo como regularmente ponemos. Hay que esperar que la salsa de tomate esté muy caliente y que hierva perfectamente. Miren, ahí está lista ya la mezcla para comenzar a hacer las albóndigas. Cheque usted el dato, la textura. Perfectamente puedo hacer mis albóndigas. Imagínese el sabor maravilloso. Me voy a quedar haciendo los siguientes, si le parece. Miren, ahí están las albóndigas listas. Ahorita las hacemos. Voy a vaciar aquí el chile colorado. Me voy a quitar los guantes y vea lo que voy a hacer. Voy a sacar el chile que ya había cocinado. Vamos a ponerlo en la licuadora y voy a moler el chile. El tomate y la cebolla. El tomate, la cebolla y el ajo, que también ya teníamos listos. Los voy a moler con tantita agua y los nopalitos los voy a escurrir, familia, para que queden secos. ¿Qué le parece? Usted vio cómo hicimos esta salsa con el chile cascabé. Le pusimos el tomate, la cebolla. Hicimos el puré de tomate. Lo condimentamos con su respectivo ajo y demás. Y las albóndigas, pues mire, están listas y deliciosas. Ya así solito ya está rico. Pero, ¿qué le parece? El cilantro le vamos a quitar, no lo vamos a rebanar. Vamos a poner únicamente las hojitas del cilantro y los nopales, bueno, los cocinamos, los servimos. Los dejamos escurrir perfectamente y ya quedaron aquí en este sedazo listo. Las albóndigas ya están listas. Ahora lo que voy a hacer, pues hacer y terminar la salsa con los nopalitos. Ahí voy a agregar los nopalitos que ya por ahí están listos, cocidos y deliciosos. Y luego lo que voy a agregar son las hojas del cilantro también que ya pusimos. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a mezclar con mucho cuidado. Vea usted cómo estoy integrando los nopalitos con el cilantro. Y vamos a dejar hervir más o menos por unos 20 minutos para que se oxiden los sabores y nos dé justo el sabor que estamos buscando. Y yo le puedo garantizar, se me está haciendo agua la boca, que a toda la familia le va a encantar este guiso. ¿Usted de qué les va a decir? Pues son albóndigas de pescado. No les tiene que decir el proceso, no les tiene que decir qué le puso. Únicamente, pues usted diga, el día de hoy cocinamos algo delicioso. Albóndigas de pescado, sí señor. Algo rico, sabroso, nutritivo, económico. Pero lo más importante, un platillo totalmente diferente para los paladares más exigentes que no había probado la familia, que no habíamos cocinado. Pues el día de hoy tenemos una excelente propuesta. ¿Con qué voy a coronar el sabor? Únicamente con tres pizcas de comino. Ahí está una, esta es dos y vamos a poner otra. ¿Vas a ver a comino? No, no vas a ver a comino. Únicamente le estoy dando un fondo imperceptible, pero que me da ese sabor delicioso a la hora de terminar mi bocado de comerlo. Entonces, al final, agregue sus tres pizcas de comino y está listo el sabor. Pruebe la sal y están listas las albóndigas. Mire, se le antoja. Pues realmente es bien rico, es suculento, es delicioso comer este platillo que preparamos el día de hoy. Oiga familia, pues quedaron listas nuestras albóndigas de sardina, realmente deliciosas, suculentas, bien fáciles de preparar. Y lo más importante, cocinamos primeramente con amor, con los mismos ingredientes que tenemos en casa, mismo presupuesto, pero sabe una cosa, 100% saludable. Si usted quiere tener la salud en casa, cocine este platillo y cocine sardinas al menos una vez a la semana. Yo le puedo garantizar que de esa manera usted tendrá la tranquilidad que requiere, porque sabe y está cierta de qué, de qué está alimentando a sus hijos adecuadamente. Este platillo es suculento. Le puedo asegurar que le van a pedir que le sirva otro platillo. Si a usted se le pasó algún ingrediente, quiere saber más de nuestra receta, más de la programación de Monterrey Televisión o más del programa de Gente Regia, pues le invito a que entre a nuestra página www.televizamonterrey.tv. En cuestión de 20 minutos más después de las 12, usted encuentra todos los pormenores, ingredientes, el video, todo lo que quiere saber de esta receta. Recuerda, en sus manos está Cocinar la Salud. Yo le espero mañana en punto de las 10 de la mañana. De nueva cuenta aquí en su casa de Gente Regia, porque sí, señor, vamos a Cocinar la Salud otra vez, Chile. Oye, bueno, pues ya está, Chilinflas, no sé si quieras probar una albóndiga. Está deliciosa. Si vas a querer, mira, Juan, pues te la vamos a servir en un platito, Chilinflas, porque mira qué deliciosa está esta albóndiga. A ver, tráete un plato y la vas a probar. Realmente, pues es un sabor suculento y delicioso. Oye, no, no vas a encontrar cucharas. No, las cucharas están prohibidas aquí en la casa, ¿sabes por qué? Porque si no se comen todo. Se comen todo. Oiga, familia, bueno, pues ya lo sabe. Una opción deliciosa, saludable. Y mira nada más la textura. A ver, prueba un pedacito, Chilinflas. Pero es que está bien caliente, Jero, ¿no quema? A ver, no, no quema, no duele. No quema, mijate. A ver. Tengo hambre. Mira, yo también tengo hambre. Qué rico, ¿verdad? Realmente es un sabor maravilloso, familia. Pues ya lo sabes. Le esperamos el día de mañana porque seguimos cocinando la salud aquí en su casa de gente regia.